¡Macroni! 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 Estamos a minutos de ver el inicio del encuentro entre Tronco C y Roles de Leu. Estamos grabando en Concepción, en Tineo Park. Este partido forma parte del circuito de Laruco. ¡Macroni! 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 ¡Line para Roles! ¡Macroni! 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 ¡Fuera! ¿Cómo se themen ocho? ¡Qué dep havace! ¡Fuera! ¡Vec'! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un jugador herido en el fondo de la cancha. Sol va a traer la jugada. ¿Cómo va? ¿Cero? Fue bien, fue bien. Fue bien. Fue bien. Line a favor de troncos. Fue aquí. ¿Cómo le dijiste al final? ¿Qué era? No te sabía que esperaba. Está apretado. No te sabía que esperaba. No te sabía que esperaba. No te sabía que esperaba que cruza. El jugador estaba en la juego. Está ahí. De troncos, sale el marcador. ¡Vamos, vamos, vamos! Sin conversión, el marcador queda 5 para troncos, 0 para Robles de León. Aprovecho de contarles que es muy probable que de ahora en adelante veamos muchísimos partidos de Robles de León. Así que si ustedes son seguidores de ese equipo, les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan los videos. ¡Fuega, Luka! ¡Fuega! ¡Fuega, Luka! ¡Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Fuega! 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 ¡Fuega, Luka! Roles decide patear a la H 6 penales exitosos sumarán 3 puntos y 2 puntos 2 puntos 2 puntos aloj Troco haciendo lo que mejor sabe hacer. Asegura, sube la Rocky, sube la Rocky, sube la Rocky. Asegura, sube la Rocky, sube la Rocky. Asegura, 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 sube la Rocky. Asegura. Muy buena defensa de Robles Gracias Muy buena defensa de Robles Gracias Muy buena defensa de Robles ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Seguimos en segundo momento, güey. Salvo, 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 es. El partido jugó una bruta rápida. La batalla cruzada. Te caí en las manos, güey. Chino, ¿por qué? Chino, ¿por quién entra? Realmente se sacaron a jugar magistrales, ¿sabes? ¿Moran bien? ¿Moran bien? Javier Rodríguez Highlight. ¿Cosa que me mandan los minutos? Yo soy señor de Highlight. Se llama es que los Highlight igual tienen hartas vistas. Un Highlight tiene como 8 veces más vistas compartidas. De Al-Azalco, de Al-Azalco. A mí me gustan los Highlight, me gustan los Highlight. Sí, güey, oye ese Highlight. Ahí te pudo uno, ¿no? No. No, me clavo, se mando a cambiar del país. Literalmente, se pudo. Sí, no lo puedo defender, la verdad. Ya, che, no te deposito, no, no. No, esperame, no, es que no. Ah, no, es que estoy en Argentina. No, es que cambié de celular. Poderoso, güey. Poderoso, güey. ¿Cuánto sale esa vez? Pota, cobramos 50 lucas, pero él se lo había dejado así como en 20, una güey así. Más encima, puh, güey. Es Mauro. Más encima el Highlight, yo estoy seguro que lo cubo para conseguir ese equipo ya. ¿Seguro? Entonces, más encima ayudé a que el güeyon... ¿Faxar? No, mal. ¿Y que sí, León? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, o sea... Todo está más aburrido, güey, de cobrarle, güey. ¿Y tú lo cobraste? No, a ver, no, me gusta el Highlight. Te gusta quedar mi... ¿El Anonimato? Sí, güey. ¿Sí? ¿Te gusta jugar así en la octava región y...? Sí, 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 sí. ¿Qué no me lo llevas ni acá, coño? Sí, sí, sí. No hay que jugar en Francia ni en Portugal, esa güey es para los poseros. No, pero fuera broma, piensan tus hijos. ¿Piensan? ¿Dónde vas a poder moscharar? Ahí no va de... El Julio dentro de mi... ¡Ataca, corre! ¡Chao, Edward! ¡Chao! ¡Chao, Edward! ¡Chao, corre! ¡Corre, corre! Se viene... ¡Te fuiste, te fuiste! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mantela! ¡La hace! ¡La hizo! ¡Oh! 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 Muy buen try de troncos. Muy intenso. ¡Dale, Wolverine! Marcador queda... 7 a 22. ¿Se la creyó que fue lo más? ¡Oh, bueno! Quiero rasgar el punto. ¿Me lo explico? ¡Mire, Wolverine! Viene Eduardo El Mierda me va a patear Lucas, paquero de mierda ¿Qué era el Víctor? No, paquero de culiao Ah, Herrera Se prepara para patear Herrera Está vinando Milán Palma Ayer tenis un mini corto Oye, si no, pero la mejor fue la primera patada de Morandé en el año ¿Te acordáis? Adentro, Pilar Bueno, André, venía la pelota así El Mierda salía maldita Ese deronte salía ahí, tiene ¿Cuánto es el próximo partido de Trump con Ash? ¿Cuánto es el próximo partido de Trump con Ash? ¿Cuánto es el próximo partido de Trump con Ash? ¿El otro año? ¿El otro año? Sí, sí, no jugamos Sí, no jugamos Oficialmente cesante Oficialmente cesante Oficialmente cesante El otro amigo que te va a salir de un subal ¿Tres en un documentario? Sí Troco al 7 ¡Ataca, ataca, ataca, corre! Matt Kroniker, canal indígena ¡Chao, chao, chao, chao! Autóctono Canal autóctono de la octava región ¡Saca la radio Messi, ataca! ¡Saca la radio Messi, ataca! ¡Pede! ¡Chau, Víctor! ¡Chao, Víctor! ¡Ay, se viene! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sa las Huetke, dale! ¡Tiela! Troncos ha terminado de analizar... ¡Salgos! ¡Oh...! ¡ Y... ¡La hizo�도! ¡Bien, bien, bien! ¡La hizo! ¡Muy bien, señores! ¡Traje de Troncos! Marcador queda 27 a 7 El camino al ser, troncos el documental ¿Fue adentro? Si adentro Marcador queda 29 a 7 ¿Qué dijiste? El camino al ser, el documental de troncos El documental de troncos El camino a Rayaca Si, hasta ahí hay una El entrevista de Haylson El entrevista ¿Todo que vos voy a ir a tu entrevista Hayl? Si Si Créeme que no eres malo vale He visto gente que realmente hay que editar No se, 5 minutos de entrevista Y te queda 1 minuto y medio y muy buena Y todo el resto así como Eh, ah, eh, ah, ah No se, pero Yo voy a creer que ruega haya perdido man Me parece que subo igual Eso también se Rafa ¡Venga, venga, venga! ¡Chau, venga, chau, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Pero, Coirio, qué hace eso? ¡Dale! ¡Segura, Juan! ¡Sin patada! ¡Pero no la caguen más, pues, hombre! ¡Pero ya sale! ¡Entra Matías Gómez! ¡Segura, Juan! ¡Segura, Juan! ¡Cuidado, se muerde! ¡Cuidado, se muerde! ¡Monte de plaza! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, Chico! ¡Cuidado, P Si el rocamante que perdía subía igual, el rocamante que perdió sube igual. Están diciendo que subía igual. ¿Te gustó el Dani? ¿Tú también subía? ¿Tú te ayudando sin salida? Ay, yo, yo, yo. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? No. ¿La chica? ¿La chica? No, no tiene la primera... Convert... no sin conversión. No hay conversión. ¿No? ¿Cistán? ¡Suscríbete al canal! Estaba más picado, me enteré que la mina la vi después con el Facebook Sí Es muy gracioso así porque... ¡Bien, buena! Se viene el drive de troncos ¡Bien! Así es señores ¡Bien visto! ¡Bien Chino! ¡Bien Chino! ¡Bien Víctor! ¡Bien Héctor! ¡Bien Héctor! ¡Bien Héctor! ¡Y el jefe! ¡Bien Héctor! 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 No sé 야 No sé yo si soy un administrador Yo no sabía nada de rugby cuando empezamos con esto Lo único que sabía es que había impactos de seguridad para adelante Aguanta, 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 aguanta. Estad, que lugar que más? Estad? Como séptimo? Sexto, séptimo? Una daga, nosotros quedamos quinto, Católica sexto, sexto, sexto. Mistad, muy bueno. El partido también? Si, muy bien partido. Cuadro adilu? Cuadro bajo. Puta la wea. Yo si era el año 2019. Si, yo también. Yo ya estaba preparándome para la final y todo. Se creó mucho. Yo creo. Usted sabe más? No puedo decirme? Tengo que ser una tumba. Inclusive, de afuera cuando sabí la información de todos los clubes, tuve que... Pero en general cuando son callas fuertes, No necesariamente esta, pero en general, es cuando hay problemas en el camarín. Cachai que... Cuando hay problemas en los camarines, los equipos se derrumban inesperadamente. Es lo que estoy diciendo que no. Si fuera no podría decírtelo, cachai? Pero, la mayoría de las veces que he escuchado callas fuerte, es correr bien. Salió! 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 mucho dolor mucho dolor mucho dolor mi hijo te voy a ir a la huella en la chusina ¿como? te voy a ir a la huella en la chusina te voy a ir al tanto si bueno si bueno con la huella no sé si es ahí pero aunque supiera no podría decir no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar cuando digo no puedo hablar después me tomo un par de copetes y comienza la gente a preguntar oye claro oye los otros equipos también me interrogan oye y troncos que onda tu cachai las formaciones con que van a jugar y yo así como que no no se o la típica después terminan los partidos y comienzan a preguntarme oye quienes seleccionaron así como que vean el partido si alguno pero es que nunca preguntan así como a a título de siempre preguntan a los jugadores ¿Ustedes interesan a la detrás? yo creo que uno siempre tiene que enfocarse en hacer lo mejor que uno puede y si te va bien la raja y si no te va bien pues igual disfruta disfruta al final es un juego se juega no se trabaja un saludo un saludo y no se trabaja un saludo y no se trabaja un saludo y no se trabaja un saludo se acabó el año ahora descansando Javier no descansa hasta febrero yo desde todo enero no voy a estar en Chile ¿Dónde de ahí? voy a Estados Unidos con mi familia hasta Estados Unidos y después a Hawái hasta el 10 de enero y después a Europa tengo una hermana que ya está viviendo en Austria un saludo hasta fin de enero hoy en Yankeelandia en lejitos de aglomeraciones grandes de gente si guay que loco yo jamás pensé que iba a llegar el día en el que yo pensara que Chile era más seguro que Ingonandia hoy día Chile es más seguro que Estados Unidos lleva Messi Lleva 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 si pero sabes que me puse a buscar las estadísticas Chile tiene como un 30% menos de crimen de crimen violento está acuático acá lo que tenemos son hartos ladrones pero así como asesinato en Chile hay actupunga un flight que te salta ¿cachai que? en Estados Unidos que a la cagajo por mi reír en la calle claro claro se escapó de troncos un año más por peña jajajaj si porque acá un flight que tú le pasais una AK-47 el buen la vende si la vende claro comienzan a armar como como robarse un banco ¿cachai? matando a todos es una cultura muy diferente y más encima nosotros nos quejamos que la Bachelet, que el hijo, que la weá pero por lo menos nadie diría así como que yo creo que Bachelet está quemando los campeones de la Araucanía para hacer un autogolpe jamás mientras que en Yanqueelander los cuanes desconfían tanto del gobierno que realmente algunos creen que bueno si dicen en las razones que negrito es igual pero tú lo lograrías boludo si pues yo igual no creo ¿ah? osea porque ellos matanían a sus propios infieles jajajaja se viene la patada y no fue conversión señores no fue conversión tu pateas los palos o no? pateo bien cuando entreno pero nunca entreno no me gusta que fuguita pide, toba, toba, toba chau oh bueno oh que sientran cantes chau 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 Tray de troncos, poderoso cálcamo, bien jefe, lo más grande jefe. Oye, el jefe va a andar feliz. El jefe no nos va a pegar ahora. Mi jefe, hermano, imagínate. Y yo me he quejado que te he quejado. Y tú te he quejado, pues. Porque he trabajado con mi papá, güey. Oye, Rafa, Rafa. Conversión. Rafa. Y yo creo que los aludidos no saben que dicen facky. ¿Saben? Saben que los facky son facky. Puede ser. Nosotros somos los votos. ¿Sabes? Sí. Sí. La verdad, eso es bueno. Pero lo es. Ah, estátese que lo trataron de ponga el año pasado. ¿Eh? La didante de la ara así como... ¡Flighters! Nada de vergüenza. ¿Qué era el mal comportamiento de la barra? No, no, no. El comportamiento del Johnson. Es que igual no hay nada más roto que rotear algo. Claro. ¿Cachai? Como que en el fondo igual... Igual son los rotos con plata los que rotean. ¿Cachai? Y el resto como que se ríen o más y... Siempre nos han tratado de rotear. O sea, de flighters. Sí, flighters sí, pero ya cuando roteáis... ¿Cachai? ¿Le gritan así como flighters a la cancha? No creo. ¿A nosotros? ¿A nosotros dentro de la cancha? ¿Dentro de la cancha? ¿Qué pasa todo el viejo? ¡Eh, chino! Bueno, tendría que jugar contra ellos en realidad un tipo. De afuera no se escucha. ¿Y ustedes qué le dicen? ¡Fucking! Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es lo de que va a ocupar, joder. ¡Try! De troncos. ¡Bien, chino! Oh, vaya, dos mil diecisientos. El troncos no hablan en la cancha. No, no. Solamente se dedica a jugar. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? Te pongo en monóculos. Sí, bien, bien, bien. ¡Emilio! ¡Eli, déjala entre ellos! ¡Eli, déjala entre ellos! ¡Me estás ganando el día! Yo también. Yo también. Solamente los fans de Ol' Boys son esta hueá llena. ¿El Nacional B? Conversor. ¿Qué es el Nacional B? Alusa B. ¿Eso es lo que vas a jugar Sporting? No. Esa es otra... Oye, metió la conversor, ¿no? Creo que está... Un equipo de Serena... Escuchente. Dale. Yo desde que vine al sur, estoy tan desinformado de toda esa organización. ¿Dónde viste tú? Soy de Conce. Partí la empresa en Santiago, pero... Mi objetivo siempre es formar una empresa para poder vivir en Conce. Porque acá las pegas son puta... Pésimas, güey. ¿Pero no se aplicó ahí? Sí, esa es la hueá. Tenís buen clima, ¿cachai? Hay muy buen carrete. Está lleno de bisexualas degeneradas, güey. Es chico, güey. O sea, es grande, pero es chico. Porque gira de todos lados rasgos. Sí. Sí, no hay tacos. Santiago igual está puta al lado. Santiago está corapsado. Sí, claro. Pero me refiero que si queréis comprar una hueá, podís irte por el fin de semana a Santiago. Volvís con una maneta llena de hueá. Y el internet es bueno también, que también es muy importante. Yo viví como cuatro o cinco años en Covipo, güey. Esa hueá sí que era mierda. Se cargaba, güey. Pero lo peor era que se caía el internet por días enteros. Se caía la tele, se caía todo. No tenia nada que hacer hace un par de días. Allá al centro estaba todo cerrado, güey. Ahí fue cuando vendían el internet. Gracias, por favor. Vale. Y soy mejor. Sí. ¡Todo, todo! ¡Todo! Me leí todos los Rears Dages que tenia mi abuela ahí. ¡Sigue, sigue, sigue! Un buen pase. ¡Muy buen pase! ¡Muy buen pase! Oye, ¿se no habla ese cabro o no? ¡Vuelve a jugar! Oye, juega bien ese cabro. ¡Fuerra! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen avance, tronco! ¡Buen avance, tronco! ¡No salgan los días! ¡Víctor, qué te pasó! ¡Víctor! ¿Estás bien? ¡Buen avance! ¡No! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Rolló! ¿Vas a grabar estos partidos? ¿De las asociaciones? Depende. ¿De la Ferrucci? Depende. La Ferrucci no tiene. La Lucia se hace cargo todo. Chico, ese es el negocio. Pero se ven que ese es el Ferrucci. La Ferrucci... La Ferrucci... La Ferrucci... La Ferrucci... ¿Cachai? Y es como que... No había plata. Hay plata para los jóvenes que aparecen solamente para los partidos importantes. Pero los jóvenes que trabajan el resto del año... No hay presupuesto. Es muy raro el rugby. Yo creo que el rugby tiene cáncer. El rugby chileno yo creo que tiene cáncer, güey. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, ese es el norte. ¿Está bien? ¡Oye! ¡Oye! ¡Rena! ¡Sí! No hay problema. No, tampoco, nada. No, no. Pero me refiero a que en el fondo del norte es poco que se muestra, güey. No, no hay poco. No hay poco. Es poco. Las canchas no están así... No, se va a hecho. Hay una. Sí. Por eso te digo. Sí. Y claro que hay que invertir en grabaciones cuando puedes mejorar la cancha. También hay que tener prioridades. Pero por ejemplo, para el sur, yo creo que es mucho más conveniente para tu equipo invertir en grabaciones que por ejemplo en el uniforme completo, ¿cachai? En el fondo tu nivel va a subir mucho más rápido, vais a poder conseguir esposos y después cuando tengáis a esos esposos, comprad el uniforme y les ponéis el logo. ¿Cachai? Pero la cancha... La cancha es vital, güey. Mala cancha. O sea, cuando empezó era bueno o... ¿Quién? ¿Cuál? De Suena Antofa. No sé. Sí. Y la Tarika y Kike también son de tierra. Sí, pues ellos tienen lo mismo, güey. Sí. Sí. Y la séptima región también tiene mucho rugby, güey. Y la psicodología agresía que tienen las alcalde de la talla de abajo. Quien locuss en la T affiliada del abenaje... Y laıyorumianton que nace aquel... Ya hubier 4娘. La granada de T. ¿Subir a la Karter? No le estaban los apoyos El rugby es un deporte en equipo ¡Veo! 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 ¡Juego! 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 Robles no cesa en el ataque ¡Uy! Ese bote está muy complicado Es que no se si es penal Porque no va a bote ¡Vamos! ¡Vamos! Trae de Robles Cincuenta y ocho Doce ¿Y cincuenta y ocho me dijiste? El marcador queda cincuenta y ocho para troncos, doce para Robles ¡Viva! ¡Oye! ¿Quién era amiga? ¡Viva! 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 ¿Quién era una de esas dos peñas? ¿Por qué metía a tu amiga? ¡Nuda suerte! ¡Viva! Es que hay un pequeño problema ¿Qué pasa si la mina es superficial? Conversión El marcador queda catorce para Robles Cincuenta y ocho para troncos Yo soy feo y flaco Entonces a las minas les gustan los buenos musculosos ¿Cachai? Estos ricos están bien bonitos Con fracciones europeas ¡Viva hueón! Es de huevita ahí, te cagado Te cagado porque es que soy hueón No sé, grabar el partido gratis Y yana Soy hueón... efectivamente Ahora lo entiendo todo No lo voy a ir. ¡Para fuera, para fuera! ¡Para fuera, para fuera! ¡Venado, no te da! ¡Venado, no te da! ¡Dale, vasca, vasca, vasca! ¡No más, no más, dale, vasco! ¡Dígno, atrás! Amarilla para troncos. Parece que le pegan el cuello. ¡Buenito, estoy detrás tuyo! ¡Todo la sinlamo y ahí te pasa! ¡Cuidado la cámara! ¡Por la cámara, no! ¡Vamos a vernos que va adelante nomás! ¡Sáltale, primera torre! ¡Sáltale, primera torre! ¡Habs, primera torre, adelante! ¡Adelante, vas! ¡Va adelante, Habs! ¡Piegan adelante! ¡Piegan adelante, Hans! ¡Mirando, mirando! ¡Me echo ello, Lucas! ¡Me echo ello! ¡Fuego anda afuera! ¡Fuego anda afuera! ¡Fuego anda afuera! ¡Nueve! 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 ¡La cola, la cola es la nueve! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Dale, que recuperaron ese scrab! ¡No importa, dale, dale, dale! ¡Juguemos, juguemos! ¡Juguemos! ¡Da lo mismo, da lo mismo! ¡Juégala, juegala! ¡Dale! ¡Juguemos, juguemos! ¡No se concentren! ¡Dale, vitro, dale! ¡Dale, Cristi! ¡Oye, que hueá entre el 3Luca! ¡Oye, que hueá entre el 3Luca! ¡Ya! ¡Me empuqué! ¡Me empuqué! ¡Ooooh! ¡Dale, vitro, vitro! ¡Juguemos, vitro! ¡Juguemos, vitro! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Eh! ¡Nuñé! ¡Mm, allá, ya! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Ehh! ¡Juguemos! ¡Juguemos, juwegen! ¡Juguemos! ¡Muy, dua, cuvale! ¡Ebo, un saludo! ¡Agen졌arsanimado! ¡Niej прошлos favor! ¡Dale, cuatro, dos! ¡Wegué! ¡Que gong! ¡No podemos, sin بension! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ande izquierda! ¡Ande izquierda! ¡No! ¡Ande izquierda! ¡Víctor! ¡Arriba! 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 ¡Traí! Deee Robles se convierte en el video mas visto y quedo furado por toda la gente se le ha escrito marcador queda 58 a 19 la rusa acaba de bajarnos del andamio la rusa nos acaba de bajar en el andamio en all boys vs cops y nosotros habíamos lao con el seo y seo no tenia ningun problema ah y lo hizo la rusa mira quien lo hizo, no vamos a decir el nombre pero mira quien lo hizo el típico, el cancer que esta matando a chile señores que no voy a nombrar todavia Michel Bachelet Michel Bachelet oye la Michel Bachelet habrá ido a ver a apoyar el rugby chileno asi con el avión habrá llegado un avión al chico que cara de raja esa señora ah todo el puto su derecho típico buen rugby disculpe yo soy anarquista yo creo que hay que derrumbar el gobierno y sea lo que sea que lo reemplace va a ser mejor mas Nobody es un pin metros va a ser mejor de un corret hecho s Trae de troncos Marcador que da 63 a 19 Oye, dale una vuelta con lo que hiciste el documental Yo creo que podríamos hacer bastante bien cheteñido que la huella que manda De tronco No, no creo que me voy a caer un ratito haciendo dios Dale, ahí hablamos Ya, muy bacán Conversión Marcador queda 70 a 21 Bueno, acabamos de perder la cuenta No voy a 60, debe ser 67 En fin 65 75, 70, 70 70 No sé El marcador queda 70 a 19 Termina el encuentro entre troncos C y Robles de Lebu Con victoria para el equipo local Agradecemos a todos los que vieron el partido Recuerden que este es el rugby como es y no como debería ser Así que todos los comentarios que hayan escuchado hoy día, por favor No los comenten con nadie Muchas gracias Nos vemos en el próximo partido Tenemos un grupo queitак No los vemos en el próximo partido No les vemos en el próximo partido Tenemos un grupo queitaba y apuntó a todos los queijo De la primera vez Que el partido Pero sí Vehí, voy a twitter Pues eso Lo� Muchas gracias Gracias Un poco Un poco Gracias.